Y en esta Feria del Libro vamos a presentar un libro de reciente edición, pero que sin embargo ya va por una tercera generación. Bienvenido Diego. Muchas gracias Marínez. ¿Por qué Juana en busca de las Tres Marías? Bueno, el título es algo que el lector va a tener que descubrir. Bien. Y lo lindo de todo esto es que cuando yo escribí el libro, el tema de las Tres Marías y el encuentro de las Tres Marías, bueno, para mí tiene un significado determinado, pero para los lectores ha tenido otro. Y bueno, y eso creo que enriquece mucho el trabajo, ¿no? Que la gente encuentre cosas en un texto. Pero además se encuentra cosas que no se habían conocido. Estos materiales que tenemos en nuestra mano te han sido enviados desde los Estados Unidos. Sí, hay mucho material que yo recopilé, que estaba en la Universidad de Harvard, Massachusetts, y en la Universidad de Stanford. Allí hay dos archivos muy completos de Juana. Lo que habla de la dimensión que a uno hoy, después de casi 30 años de su muerte, Juana sigue teniendo fuera de fronteras. Yo creo que una dimensión mucho mayor a la que los uruguayos le damos, le asignamos hoy. Hay, sin embargo, en tu libro algunos adelantos. Nunca se supo que Juana se animó a superar su pánico, subirse a un avión e irse de viaje con una figura que en ese momento le generaba una relación afectiva, poderosa, pero secreta. Lo que fue el amor, porque esa relación, según Juana dejó documentado, fue su verdadero amor. Y no lo dejó documentado solamente en cartas, porque el libro se basa en muchas cartas, en mucha correspondencia de Juana, que ella escribió y que recibió. Lo dejó documentado en por lo menos cuatro de sus libros, aquellos que publicó a partir de la década de 50. Ese fue su gran amor y se llamó Eduardo de Robertis, un médico argentino que tenía entonces más o menos la misma edad que el hijo de Juana, 39 años. Juana tenía entonces casi 60. Una relación que ella terminó el día que descubrió que en una fotografía parecían casi madre e hijo. Así es, así es. Para aquellos que sostenían que Juana fue una mujer casi mojigata, Juana fue hasta el último día de su vida, o por lo menos hasta donde sabemos de su vida, una gran transgresora. Porque en la década del 50, no nos tenemos que olvidar del contexto histórico de esto, cuando sucedió, esto sucedió en 1950. Y bueno, que una mujer del prestigio del nombre, de la fama de Juana de Ibargurú, de Juana de América, tuviera un romance prohibido con un hombre 20 años menor que ella, casado y con dos hijos, creo que era una transgresión mayor. Aquí tenemos Abel, aquí tenemos Caín, aquí tenemos el paraíso perdido, aquí tenemos otro manuscrito que se llama La Noche. Bestia triste, llega insomne y callada. Pero yo te pido la hoja de un almanaque, donde Juana cuenta, y nadie ha visto estos papeles, a menos que haya hecho la investigación de Diego, que llegando a vivir al caserón de la calle de Toroctubre, dice, tengo hoy una paz osca, sin resplandores y sin sueños. Le faltaban aún 30 años para morir. Sí, sí. Y estaba en los momentos más terribles de su vida. Había perdido todo. Todo lo que durante años había logrado cosechar. Es decir, había perdido todos sus bienes materiales, había perdido a su marido, había perdido también a su madre. Y era ya una adicta que había caído más de una vez y recaído en la droga. Porque Juana fue una mujer adicta a la morfina desde muy joven y hasta que se sabe de ella. Los tres últimos años de vida de Juana son un misterio que creo que nunca sabremos qué sucedió en esa casa de 8 de Octubre, donde fue prácticamente encarcelada por su hijo. Pero Juana llega a la casa de la avenida 8 de Octubre después de haber vivido pocos años en un palacete que le llamó Anfión. Hoy en día allí, en la Rambla República del Perú, hay un edificio de apartamentos muy importante que lleva el nombre de Anfión también. Allí estaba la casa de Juana. Y en esa casa, bueno, Juana la pierde, la debe vender por deudas. La mayoría de las veces son deudas de su hijo. Y ella siempre está como deudora solidaria. Y llega a la casa de 8 de Octubre y ella sabe que en esa casa, o lo siente, y lo dice y lo escribe y deja testimonio, que nunca va a ser feliz. Pero, curiosamente, cuando ella escribe eso, en el año 49, 3 años después, o, perdón, meses después, el amor le llega. El amor llega con Derrobertis. Que Derrobertis era, como habíamos dicho, un médico argentino que vivió en el Uruguay exiliado, se exilió del gobierno de Perón, que trabajó junto a Clemente Estable. Eran dos genios, trabajando en un mismo ámbito, en lo que hoy es el Instituto Clemente Estable. Bien. Y que Derrobertis logra sacarla de la droga a Juana. Y Juana eso lo deja claramente establecido en Romances del Destino, un libro de poemas. Y quienes puedan acceder a ese texto, les recomiendo que lean Romances de la Deudora. Y allí, ella, como solo ella lo podía hacer, es decir, una gran poetisa, una gran escritora, describe su proceso y el agradecimiento que tiene a Derrobertis, además del amor, por haberla rescatado de esa pesadilla de la droga. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a Diego Fischer. Los invitamos entonces a completar una imagen más legítima, investigada, depurada, de la propia Juana, desde este libro.